A todos me los dejareí, a un lugar de ser recién, no me escucho, no me ve. Y yo por ser bajo en vivo la palla con una medrez, el tiempo de no ser desplazado. Y esta tía no hay nada más, tienes una cosa en mente, solo una chica tonta más por el sol, como una propia banda de explosión. Música 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 Música